Hoy voy a trolear a mis amigos fingiendo que tengo un bebé en Minecraft Así que fijaros, si están ahí, no sé qué estén haciendo Oye, oye, ¿sabías que los aguacates son una puta y una verdad? ¡Chicos, chicos! Tengo algo que contaros Y es que no os lo vais a creer, voy a tener un bebé ¡Pero si eres muy joven! No, 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 es totalmente cierto, chicos, me tenéis que creer Pero espera, ¿de dónde va a salir ese bebé? Es que me lo ha traído la cigüeña, Sara, ha spawneado en mi casa de repente ¿Y no me invitaste? Sí, 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 os estoy invitando a todos ahora Venid, venid, está en mi casa, vais a verlo ¡Uh, qué curiosidad, vamos, vamos! Sí, 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 ir yendo, ir yendo Y yo de mientras, chicos, tengo que transformarme rápido Porque evidentemente no he tenido ningún bebé Pero si hago así... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, chicos, fijaros! Me acabo de transformar en un bebé, ¡aquí estoy! Tengo hasta pañales A ver, ¿dónde está el bebé? ¡Uh, están llegando, están llegando, chicos! ¡Augutata! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Cusita! ¡Hola! 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 ¡Oh, Dios mío, de verdad es un bebé! Yo pensaba que era mentira La cigüeña sí llegó ¡Soy, soy un bebé, soy un bebé! ¡Ay, pero está bien feo como su padre, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué, qué dices? No, 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 no soy feo Además, Galaxito, tú hueles a caca ¿Qué? No, tú hueles a caca Eh, 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 ¿qué estás diciendo? Yo no huelo a caca, eso es mentira De hecho, sí que hueles a caca A ver, date la vuelta Eh, eh, da... ¡Oh, Dios mío! No, no, no puede ser Un momento ¿Por qué tengo papá? Esto no debería de haber pasado Eh, eh, chicos Creo que la transformación ha sido un poco... Eh, rara No esperaba que saliera así Eh, 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 sí Eh, 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 eh No, no he sido yo Ha sido Galaxito Pero si tienes el pañal manchado de caca Eh, eh, sí Es chocolate, es chocolate Ay, no Ahora voy a tener que cambiarle el pañal ¿Es en serio? A ver, ¿cuál es tu nombre? Eh, mi nombre es... Turbo Junior El destructor de mundos Pues tu nombre ahora será apestoso Porque hueles a caca Eh, eh, eh Espera, ¿cómo que me voy a llamar apestoso? No, 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 no Ese no va a ser mi nombre Sí, te queda como anillo el dedo Eh, no, 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 no Ese no va a ser mi nombre Ese no va a ser mi nombre Pues bueno, mira Ven, bebé, ven Camina hacia acá Eh, eh, voy ¿Por qué crees que camina...? Oh, no, 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 no Oh, Dios mío, chicos Se acabo de caer en una trampa ¡No me he dado cuenta! Ja, 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 ja Ahí te quedas atrapado No, 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 no Sácame de aquí Sácame de aquí No quiero ser atrapado Eh, eh, eh Zax, sácame de aquí Soy yo, Turbo Pues espera, están diciendo sus primeras palabras No, no estoy diciendo mis primeras palabras Estoy diciendo que me saquéis de aquí Turbo cara trasero ¡Ay, sus primeras palabras! No, eh, ¿cómo? ¿Cómo que mis primeras palabras son Turbo cara trasero? Esto está siendo muy raro, chicos Deberíamos construirle un regalo Su primer regalo Tienes razón Me parece una muy buena idea Vamos a construirlo Corran, vamos afuera, síganme Bueno, yo me iré por la ventana Total, eres un bebé No le vas a contar a Turbo Adiós Eh, eh, ¿cómo que? Ha roto mi ventana Y chicos Se han creído que soy un bebé No me lo puedo creer Al principio pensaba que no se creerían la broma Pero se ve que sí Y a todo esto Ahora estoy encerrado ¿Qué se supone que voy a hacer? Oh, es verdad Estoy en creativo Puedo literalmente romper así Y ya está Ahora lo cierro Para que se sigan pensando Que estoy encerrado Y vamos para allá Y lo que voy a hacer ahora Es transformarme ya en Turbo Mayor Así que ¡Pum! Ya soy Turbo Mayor Y podemos venir por aquí Y a ver ¡Hola, chicos! ¡Hola! Oh, veo que estáis construyendo bastantes cosas Eh, ¿qué estáis construyendo, Galaxito Isaac? Estamos construyendo una mesa casa ¿Una mesa casa? Eh, pero espera ¿Esto es para mi hijo? ¡Exacto! Queremos que tenga una vivienda suya propia Oh, de acuerdo, de acuerdo ¿Y qué os ha parecido mi hijo? ¿Se ha caído bien? Huele a caca Eh, eh, espera ¿Cómo que huele a caca? Sí, bueno Tenía un poco manchado el pañal de caca Oh, no No puede ser ¿En serio? Sí, sí Deberías lavar apestoso Ese es su nuevo nombre Eh, eh No, 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 no ¿Cómo que apestoso? Su nombre es Turbo Junior El destructor de mundos El destructor de pañales era Eh, no, no, no ¿Qué estás diciendo, Galaxito? Respeta un poco su nombre Y, ah, por ahí está Sara Muy bien Sinceramente no sé ¿Qué está haciendo Sara? A lo mejor le está construyendo Un pañal nuevo Pero la voy a dejar en paz Porque ahora, chicos Me voy a volver a transformar en bebé Chicas, chicos Estoy de vuelta ¿Ey, es el bebé? Sí, sí, sí Aquí ando, aquí ando He salido de la prisión A ver ¿Qué estáis construyendo por aquí? Te estamos construyendo una linda casita Oh, una casa ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Oh, oh! De acuerdo, de acuerdo Eres un desastre Te voy a dejar con Sara Moléstala a ella Eh, eh No, no, no Eh, eh Quiero ir con vosotros Quiero ir con vosotros Oye, pero un momento ¿Cómo te has escapado? No tiene ningún sentido Poniendo TNTs Así, mira, mira, mira No, no, no Espérate ¿Cómo que TNTs? Agarré Y hice esto ¡Así escapé de la prisión Poniendo TNTs! ¡Pero apistoso! ¡Para ya! No, no, no ¿Por qué? Preceto un regaño Eh, un regaño ¿Por qué, Sara? Un regaño Porque estás explotando la casa Que te están construyendo Tus tíos Es para ti Y así lo agradeces Es que me gusta destruir cosas Además, me han encerrado en prisión Te encerramos para que te controlaras un poquito Y también para que no nos rompieran las fosas nasales No, 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 no ¿Cómo os voy a romper las fosas nasales? De hecho, tampoco huelo tan mal Debería de echarme colonia, a lo mejor Espera un momento Estás hablando demasiado rápido ¿What? Eh, yo hablando No sé, no sé, no sé Eh, rompo todo esto, chica Rompo todo esto Voy a trolearles al máximo a mis amigos ¡No! ¡No, la casa! Oh, Dios mío, me gusta la TNT ¡No! ¡Ay, no! ¡Oh, chicos! ¡Mira el cabecito, se está llevando la TNT! Oh, no, ¿qué es lo que voy a hacer? Sara, perdón, toma ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío, mira la clave de Sara! ¡Qué! ¡Le ha destruido la construcción! ¡No! Perdón, Sara El bebé no va a ser el único regañado aquí Perdón, perdón Es que está destrozando todo ¡Wow, chicos! Me lo estoy pasando súper bien Me estoy troleando a mis amigos Y no saben que soy turbo realmente ¡Vale! Ahora estás bajo control Así que te voy a agarrar y llevar a prisión ¡No, no, 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 no! ¿A prisión por qué? Porque eres un traste Ni siquiera sé que es un traste Es que haces demasiadas travesuras Ah, ah, vale, de acuerdo ¡Cara caca! Oye, cara caca no Que el cara caca eres tú No, no, no Yo solo tengo caca en el pañal Pero no en la cara Tú eres un cara trasero Que tenga la cabeza brillante No significa que sea un trasero Ah, bueno, lo que tú digas Fuera, fuera, fuera Yo estaré aquí en prisión Ah, bueno, por fin se ha ido ¡Maldición! ¡Me han vuelto a encerrar como bebé! Pero igualmente de poco les sirve Estoy en creativo Así que puedo romper esto Salir por abajo Y ahora voy a volver como Turbo ¡Tachán! Aquí estoy Así que vamos a ir silenciosamente Para que no me vean dentro de la casa Eh, vale, salgo, 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 salgo Ahí está Sara construyendo Eh, sinceramente no sé qué está construyendo A ver, vamos a acercarnos a ella Eh, hola Sara Eh, ¿qué se supone que estás construyendo? Turbo, ¿dónde...? ¡Ay, aquí estás! ¡Hola! Estoy haciendo un regalo para el bebé Aunque ya no sé si dárselo Porque se está portando muy mal Eh, eh, espera ¿Tan mal se está portando? ¿En serio? Sí, se puso a destrozar la casa Oh, pero a lo mejor es porque no le gusta ¿La tuya la destrozó? Eh, no De eso se encargó el baboso de Galaxito Oh, a lo mejor eso significa Que tu construcción sí que le gusta a mi hijo Oh, pues ojalá Espera, todavía ni siquiera la termino ¿Es un biberón, sí parece? Oh, sí, sí, sí Aunque yo para hacerlo más biberón Rompería aquí un poco Y pondría cristal Oh Algo así Aunque ahora que lo pienso Sara Igualmente no debería de estar ayudándote Porque al fin y al cabo Esto es una competición de chicos contra chicas Zach, Galaxito y yo estamos construyendo la casa del hijo Y tú estás construyendo el biberón Pero bueno, te he echado una mano porque estás en desventaja Oh, bueno, está bien, gracias Espera, ¿tú también eres parte de la competición? ¿No te he visto trabajar en ningún momento? Eh, eh, no Sí, sí que estaba trabajando De hecho estaba ahí abajo Vigilando que los pilares no se cayeran Es que como los ha roto mi hijo Los he reparado Turbo, y ahora que lo pienso Hueles un poquito como tu hijo Oh, Dios mío No, 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 no No me digas eso Chicos, no sabía que se me contagiaba el olor Oh, Dios mío, oh, Dios mío No, Sara No sé que haya podido ser A lo mejor es porque antes he estado con él Y me lo ha contagiado Seguro que ha sido eso ¿Deberías tomar una ducha? Eh, eh, sí Vale, a eso voy A eso voy Eh, me voy de aquí Chicos, no me lo puedo creer En mi versión normal también Huelo a popó En fin, no sabía eso Y ahora que lo pienso Como he hecho que me he ido de la escena Puedo transformarme en bebé E ir ahí para seguir troleándoles Así que vamos a hacer eso Tres, dos, uno Vuelvo a ser yo, chicos Vamos a volver por esta zona Ahí está Sara construyendo Y está aplicando los consejos que le he dicho Así seguramente le quede mejor el biberón O bueno, le quedaría mejor si lo llegara a terminar Porque ahora entramos nosotros Me voy a poner la tenete en la mano Y... ¡Hola! ¿Hola? ¡Pequeño Turbo! ¡Quítate esa tenete de la mano! Eh, no, 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 no ¿Por qué, por qué? No, no, pequeño Turbo Tienes que encerrarte de nuevo Esto es muy peligroso No, 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 no No quiero ser encerrado Eh, no, 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 no ¿Y qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es? A ver, por dentro Ah, sí, tengo un agujero arriba Un biberón No me gustan los biberones Eh, je, je Así un poco Un poco Un poco ¡No! ¡Espera! Un poco ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío, chicos! No me lo creo ¡Lo estoy destruyendo todo! ¿Qué es eso? Solo se va a enfadar bastante ¡Lo estoy destruyendo todo! ¡No puede ser, pequeño Turbo! ¡Vamos a encerrarte otra vez, Veraki! ¡No, no, no! Es que me gustan los fuegos artificiales ¡Los fuegos artificiales! Eso no es un fuego artificial ¡Sí, mira! Tienes que hablar con tu papá ¡Sí, mira, 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 mira! ¡No, no, no, no! ¡Pum! 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 Y más Y más 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 No, no, no Ya, 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 ya ¡Pum! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuegos artificiales! ¡Pum! ¡Y pum! ¡Agárrala, TNT! ¡Agárrala, TNT! ¡Agárrala, TNT! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ha pasado con el bivedón! Yo solo quería fuegos artificiales Ven aquí, niños, fuegos artificiales Sal, ocúpate del chamo Yo tengo cosas que hacer ahora Eh, eh, ¿cómo que chamo? ¡Vámonos de aquí! A veces eres tan molesto como tu padre No, no, no Espera, ¿mi padre es molesto? ¡Mucho! ¡Oh, Dios mío! Chicos, no puedo creer que Sara haya dicho que yo soy molesto En fin Supongo que es porque está enfadada Ahora, quédate en prisión y no salgas Voy a tener que poner estas piedras por aquí ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Por malcriado ¡No, no, no, no! ¡Sara, sácame de aquí! ¡Soy Turbo! ¡Soy Turbo! ¡No, tú no eres Turbo! ¡Tú eres el hijo de Turbo! ¡No, no, no, no! ¡Hazme caso, de verdad! ¡Soy Turbo yo! ¡Solo estás diciendo eso para que te saque de aquí! ¡No, no, no, no! Además, mira, tengo más pruebas Lo de detrás no es caca Es chocolate Te lo prometo Bueno, el olor te delata Eso no es chocolate ¡Oh, Dios mío! Esperad un momento, chicos Me acabo de dar cuenta yo también ¿Cómo quiero el chocolate? ¡Eh, eh! Pues sácame de aquí Si no, mi padre se enfadará No, no creo que se enoje Lo tengo bien controlado ¡Eh, eh! ¡Espera! ¿Cómo? De lo que se entera uno siendo bebé ¡Maldición! Eh, eh, eh Bueno, yo creo que sí que se enfadará Bueno, pues no me importa si se enoja Aquí te vas a quedar ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío, chicos! ¡Oh, Dios mío! No sé que le haré igual que me enfade ¡Maldición! Y ahora, además ¿Cómo se supone que voy a salir de aquí? ¡Si ahora me he encerrado con Bedrock! Oh, esperad un momento Estoy en creativo ¿Puedo romper la Bedrock también? Y mirad, Galaxito y Zack Están avanzando bastante en la construcción No les está quedando nada mal Y Sara se ve que ha vuelto a reconstruir el biberón Eso sí, es como muy... No sé Parece más un vaso que un biberón Pero bueno, creo que puedo ayudarle con esto Solo necesito venir por aquí sigilosamente Sin hacer ruido Me voy a esconder ahora mismo detrás de esta valla Y voy a agarrar Atentos a lo que voy a agarrar TNT de meteorito, chicos Vais a flipar Me acerco sin que se dé cuenta Vale, vale, vale No me puede ver No me puede ver Si me ve, estaremos acabados Y... Oh, no, oh, no Haciendo un poco de shit Vale, no me está viendo Pongo aquí la TNT Lo entiendo Y... Oh, Dios mío Oh, Dios mío, chicos Vámonos corriendo Vámonos corriendo Oh, Dios mío Está ahí, corre, corre Oh, Dios mío ¡No, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ya acaba de pasar! La construcción de Sara Y la mitad de la deza Que Galaxito se ha ido volando ¡No, o sea! ¡No, se está quemando todo! ¡Apaga el fuego! No, 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 no De hecho, casi rompo mi casa Y todo Oh, Dios mío Esto ha sido una catástrofe total No me esperaba que iba a romper todo esto ¡Caño, meteorito! ¿Qué pasó? Oh, 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 oh Madre mía Mi intención no era romper tanto, chicos ¡Galaxito, ayúdame a pagar el fuego! ¡Le estoy soplando! ¡No le soplí! ¡Golpea los bloques! Chicos, ¿qué pasó? No tengo ni idea ¿Qué ha pasado? Vale, 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 vale Para que no me tomen de culpable Voy a ir a hablar con ellos Chicas, ¿qué ha pasado? No, no entiendo ¿Qué ha ocurrido por aquí? Tú me engendro del demonio No, yo engendro del demonio ¿Por qué? Seguramente tú tienes algo que ver Niño piromaniaco Eh, eh, ¿por qué? Tú eres el que le gusta la TNT aquí Seguro fuiste tú No, yo, eh, no No, 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 no No he sido yo No, no he sido yo ¿Qué es eso? Lo tenía en el inventario Seguro que fue él No, 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 no De hecho, los meteoritos ocurren Más frecuentemente De lo que podéis llegar a imaginar O sea, es normal Que caiga un meteorito De vez en cuando No diga barbaridades Este niño se ha vuelto loco Hay que subir la seguridad Es verdad Hay que ponerlo en un lugar Incluso más difícil de salir Vale, te lo has ganado Te voy a encerrar No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? Galaxito Déjame en paz Quédate ahí Quieto Quieto Oh, oh, oh Dios, oh Dios No, no, no Oda, vuelvo a estar encedado Espero que aprendas la lección Ah, eh, sí Oh, me voy Oh, oh Vaya, pensaba que me podría colar Por el mini agujero Que ha abierto Galaxito Por un segundo Pero no No he podido Bueno, se ve que tendré que salir De nuevo de aquí Ha cubierto todo con bedrock Pero el suelo se le ha olvidado Así que puedo romper esto Muy bien Y salir por aquí tranquilamente Pero antes de ir con ellos Me voy a transformar En mi normal Oh, eh, yo mismo Como lo prefiréis decir Y ahora lo que voy a hacer Para que no me acusen De haber roto la construcción de Sara Que por cierto Ahora le está quedando mejor La he hecho mucho más grande Pero bueno Como iba diciendo Lo que voy a hacer ahora Es acusar a Galaxito De que él ha sido El que ha explotado La construcción de Sara Así que vamos a ello Chicos, chicos Os tengo que contar Algo súper importante Sara Esa Galaxito Reuniros todos Reuniros todos Mirad Vamos aquí arriba ¿Dónde habías estado? ¿Qué ocurrió? ¿Hay algo que necesites contar Galaxito? ¿Qué? Que sabe que está muy pelón ¿De qué estamos hablando? No, no, no Algo mejor, chicos ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Es que Sara ¿Sabes quién te ha destruido La construcción? No ha sido mi hijo Porque lo estaba viendo En todo momento Sé que habéis acusado a mi hijo Pero no ha sido él ¡Ha sido Galaxito! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Eso es mentira No, 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 no Es totalmente cierto Chicos, tenéis que creerme No os mentiría He estado literalmente Todo el rato Construyendo en esta construcción Y en un momento He visto que Galaxito Se ha ido a explotar esa Pero espera un momento En ningún momento Estabas construyendo con nosotros Eh, eh, Zack Hazme caso Sígueme el rollo Es algo muy importante Eh, bueno Digo, sí La verdad es que Estabas construyendo con nosotros Exacto, exacto Y he visto como Galaxito Explotaba todo Pero no es cierto El turbo no estuvo viendo Eso con nosotros No, no, no Claro que estuve De hecho Gracias a mí Hemos hecho una mejor construcción Que la de Sara ¿De qué estás hablando? Sí Eh, hay que ser sinceros Nuestra construcción La construcción de los pibes Es mejor que la tuya Exacto Tu lavadora está medio fea ¿Cómo que lavadora? ¿Sabes qué? Ya me enojé Todo esto me parece muy sospechoso Además Estoy muy segura que ese Ni siquiera es tu hijo Claro que lo es Y se parece a mí Y todo Sí, de hecho Se parece demasiado a ti Hasta tiene tu misma voz No tiene sentido Que un bebé hable Eh, eh Oh, oh Dios mío Es cierto Sara tiene razón Se parecen demasiado Yo creo que Turbo Nos está tratando de trolear Ah, yo creo que es su hijo De hecho Deberíamos ir a por él Eh, eh Oh, Dios mío Oh, Dios mío Eh, sí, sí, sí Eh, voy a buscarlo A ver dónde estaba Eh, vale, vale, vale Ahora me escondo por aquí Me transforma en mi hijo rápidamente Y vale, 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 vale Eh, tengo que entrar Justo aquí era Eh, perfecto, perfecto, perfecto Y coloco este bloque Ya está, ya está Chicos, estamos A ver, ¿dónde estás? Bebé Turbo Oh, oh, oh Dios mío Hola Allí está el niño Sí, aquí estoy Aquí estoy ¿Y por qué me habéis sacado de la prisión? Por fin puedo ser libre Venimos a juzgarte Eh, eh, ¿por qué? Tú has sido el que explotó todo, ¿verdad? No, 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 no Ha sido Galaxito Lo estaba diciendo todo el rato Él ha sido el que ha explotado todo Turbo tenía razón ¿Qué no? Sara, tú debes de creerme Esto es muy sospechoso Pequeño Turbo Eres igualito Tu padre Además hablan igual Eh, eh ¿Por qué es mi padre? Es normal que nos parezcamos Mi padre La misma sangre A mí me parece muy raro No lo sé Tú tranquila, Sara Tienes que creerme De hecho, ven conmigo Te voy a mostrar algo Bueno, te voy a contar algo Ven conmigo A ver, ¿qué tienes que contarme? Bueno, yo iré a seguir construyendo el regalo del bebé De acuerdo, de acuerdo Y, Sara, tú ven conmigo A ver, ¿qué pasó? Tengo que contarte algo Ha sido Galaxito El que ha explotado todo ¿Pero estás seguro? Yo no creo que haya sido Galaxito Sí, sí, sí Yo lo vi Yo lo he visto Yo lo he visto Lo mismo me dijo Turbo Sí, sí Mi padre es un hombre sabio Tienes que creerle Bueno, la cosa es que Como te estás enforzando mucho Construcción Quería decirte Que me ofrezco voluntario Para vengarte Si quieres Podría explotar La construcción De los chicos ¿Estás hablando en serio? Todos ellos Despreciaron mi construcción No vendría nada mal Perfecto, perfecto Lo haré por ti Así me gusta Se está redimiendo El pequeño Turbo Eh, espera ¿Qué significa eso? Bueno, bueno Da igual, no importa Hagámoslo Pues tranquila Déjamelo a mí Voy por aquí Voy por aquí Chicos, chicos Galaxito ¡Zack! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bienvenida aquí Venida aquí Tengo que mostrar algo increíble ¿Algo increíble? Sí, sí, sí Venid por esta parte Ah, vas a poner un espejo conmigo No, 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 no Eh, mirad Es un truco de magia A ver, enséñanoslo Mirad Rompemos aquí un momento Eh, así un momento Eh, es así justo Y mirad Venid, venid Este truco lo llamo yo El abdacadabra ¡Oh, cadacito! Y esos movimientos Este le llamo yo Los abdominales Sí, sí, sí Espera, espera, espera Eh, tengo que proceder A mi truco Hago así Oh, perfecto Oh, un momento Ahí, perfecto Eh, eh Espera, ¿qué? ¡No, nos han cerrado! Eh, eh, vale, chicos Ahora tengo que aprovechar Ahora tengo que aprovechar ¡Oh, socorro! Venimos por aquí Venimos por aquí Y voy a agarrar Una tenete de fuego Vais a flipar con esto, chicos Si pongo esto Aquí en medio Y agarro un mechero Atentos a lo que pasará Cuando lo encienda Mirad, 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 mirad Se está cargando ¡Oh, todo esto de fuego! ¡Oh, Dios mío! Encima es lana Se va a quemar todo Vale, 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 vale Voy a agarrar un cartel Y voy a poner ¡Sara os atacó! Eh, a ver ¿Para qué voy a poner? Obra hecha por Sara Sara prendió Todo esto en fuego Vale, vale Pongo estos carteles Y ahora me voy, chicos Me voy ¿Qué ha pasado? Sí, logramos salir Chicos, chicos, chicos Quería hacer un truco de magia Y nos vais a querer Lo que ha pasado Nos enterraste Eh, no, no, pero voy a poner un truco de magia Y mirad Lo que ha ocurrido Ha sido Sara ¿Qué cosa? ¡Nuestra cosa! ¡Nuestra cosa! Sí, sí, sí Ha sido Sara Estaba intentando apagarlo Quería hacer el truco de magia Y justo cuando vine Estaba todo quemado Sara prendió todo esto en fuego Sara os atacó Exacto, exacto Hacedme caso Ha sido Sara Pero esto es un poco sospechoso Seguro que no ha sido tú No, no, no Piénsalo Yo no sé escribir Y aquí pone que Sara prendió todo esto en fuego O bueno, eso creo Tampoco sé leer Es verdad Seguro que ha sido Sara Entonces no hay otra opción Le voy a hacer el ¡Wataviatá! Para que se vea ¿Con quién se metió? No, 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 Galaxito Esto es todo muy sospechoso Seguro que ha sido el bebé Eh, eh, yo por qué ¿Qué? ¿Cómo que el bebé? Si el bebé apenas sí puede hablar Hola Yo creo que habla demasiado bien Y ha hecho demasiadas travesuras antes Para hacer esto Pero así ni siquiera hablo bien Zack Creo que el sol directo de esa calva Te está afectando ¿Cómo estás inculpando un bebé De toda esta destrucción? Exacto Yo no podría hacer eso Pues yo creo que ha sido el bebé ¡Y punta! Yo no lo creo ¿O me estás retando acaso? Eh, Galaxito, Galaxito Zack es un mentiroso Te lo prometo Ha sido Sara Eh, me estás mintiendo acaso, Zack Yo no te estoy mintiendo, patán No, no Además hay tres carteles Si hubiera uno sería el bebé Pero hay tres Entonces es Sara Exacto, exacto Mira, uno, dos, tres Eso ha sido Sara Bueno, en verdad tienes razón Deberíamos encerrar en la prisión a Sara Muy buena idea Si, si, si Vamos a por ella Vamos a por ella Ahí está, ahí está Está construyendo el bebé A por ella, Galaxito Ven acá Ah, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están llevando? Suélteme Te vas encerrada Te vas encerrada Te voy a refundir en la cárcel Sí, sí, sí Por el gobierno del pueblo Te vas encerrada Por destruir la construcción de los pibes Últimas palabras Yo no destruí nada Fue él Galaxito Recuerda los tres carteles Lo recuerdo, lo recuerdo No te amaba, Sara Me has decepcionado ¿Qué estás diciendo? No seas ridículo Hombre, menos mal, menos mal Vale, sí Lo siento, Zada Encerrada No puede ser Van a pagar por esto Sí, sí, sí Eso ya lo veremos Bueno, tenemos que seguir construyendo Oh, chicos No me lo puedo creer Esto está siendo increíble Han encerrado a Sara y todo De verdad Las cosas que se pueden hacer como bebés Son increíbles Bueno, bueno Me voy de aquí Estoy en creativo Ni siquiera pueden encerrarme Son tontos Oh, oh, Dios mío Oh, Dios mío Ahí está Sara Se ha escapado No pensaba que iba a pasar esto Seguiré con lo mío Ahí está Sara construyendo su biberón No le está quedando nada mal Aunque sé que es verdad Que la parte del suelo Está un poco destruida Pero bueno Lo ignoraremos Vale, chicos Ahora voy a volver a trolear a Sara A ver Voy a decirle qué está haciendo Hola, buenas ¿Qué estás haciendo, Zada? Ay, otra vez tú Sí, sí, sí Aquí estoy Pues si no lo has notado Estoy terminando la construcción Que era para ti Ahora solo la estoy terminando Porque quiero No, no, no Ya no va a ser para mí No, ya no Ya no te la mereces ¿Por qué, Zada? Por traicionero No, no, no Si yo no te he traicionado Claro que me has traicionado Hiciste que me metieron en la prisión Eh, sí Pero eso te lo merecías Si explotaste todo Uy, yo sabemos Que yo no hice nada Eh, bueno No lo sé A ver Voy a revisar tu construcción Entro por aquí Oh, tiene agujeros Esto es muy peligroso ¿Y esto no debería de estar lleno de leche? Sí Debería estar lleno de leche Pero primero tenía que terminar la base Ah, de acuerdo, de acuerdo Bueno Lo llenaré de pis Entonces Mira, 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 mira ¿Eh? Espera Sí, 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 sí Pis, 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 pis Todo lleno de pis Ojalá No te basta con estar lleno de popó Ahora también de pipí Ven aquí, niño Sí, sí, sí Y no solo eso No solo eso Atenta a esto Tengo una super TNT de pipí Mira, 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 mira ¿Qué? Eso Espera, ¿por qué no explota? Oh, Dios mío Ahora todo es pipí No De hecho, tú eres pipí también Ahora todo lo que toques Se convierte en pipí Minecraft, pero Todo lo que toques Se transforma en pipí Guay, que le estoy lleno de pipí Sí, 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 sí Mira, mira, mira Todo lo que toques Se transforma en pipí La día para el día de vídeo Y no solo eso No solo eso Mira, 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 mira Pipí, pipí Por aquí también Pipí, pipí Oh, Dios mío Está transformando todo en oro Es un genio Sí, sí, sí Pipí por todas partes Viva el pipí Viva el pipí Mira, mira, mira Suelo de pipí Suelo de pipí Esto es exclusivo Muchísimas gracias, bebé Turbo De nada, de nada Ven aquí, bebé Turbo Te voy a volver a encerrar No, ¿por qué? No te gusta el pipí Claro que no Ven aquí Oh, oh, ¿por qué? Vámonos Ya estoy cansada Se está haciendo pipí en ti, Sara Ya estoy toda llena de pipí Ya no me importa Oh, Dios mío Esto está haciendo muerda Oh, no La presión otra vez no Sabes qué, me da igual La voy a transformar en pipí Todo Eh, pipí, pipí No Oh, 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 Dios No puede ser Oh, oh, Dios Espera La Bedrock no la puedo transformar en pipí No puedo poner Bedrock Se convierte en pipí Sí, sí, sí Es todo pipí Menos la Bedrock ¿Sabes qué? Ya estoy cansada Ni siquiera puedo encerrarte Y tú Tú ni siquiera eres el bebé Turbo Tú eres Turbo Tú ya no me engañas No, 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 no No soy Turbo Eh, Zack ¿A qué tú crees que no soy Turbo? Yo apoya Sara Seguro que eres tú Turbo Eh, eh, no, no, no Eh, a ver Si fuera Turbo Podría hacer esto Puedo comer caca Puedo comer popó No, 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 no ¿Por qué estás comiendo popó? ¿Qué rayos le pasa? Porque soy un bebé Si fuera Turbo No podría comer popó Oh, Dios mío Chicos Es lo más asqueroso que he hecho en la vida Esto se está volviendo una tontería Es verdad Esto me parece muy extraño Ahora que lo pienso Seguro que fuiste tú El que escribió los carteles Eh, carteles No, no, no Yo no fui Galacito Yo no fui Él me engañó Él fue Oh, no, 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 no Además Turbo estaba desapareciendo Y apareciendo todo el rato Seguro que es él Oh, oh Bueno, ¿sabéis qué? Efectivamente Me habéis descubierto Sabíamos que eras tú Lo sabía ¿Qué? Eres un desgraciado Turbo ¿Por qué nos estuviste troleando todo este rato? Es que era muy divertido O sea, he estado muchísimo tiempo troleando Si os lo creíais todo Ha sido súper divertido Incluso comiéndote tu propia caca Eh, eh, bueno A veces en la vida hay que hacer sacrificios Zack Qué asco Pero valió la pena Porque ha sido todo súper gracioso Y ahora tengo Un biberón de oro Y una súper casa de oro también Bueno, a medias Nada de eso Estuvo bien Fue horrible Yo creo que ha estado bastante bien Y ahora toca lo más importante Que es decidir qué construcción es mejor Si la de los chicos O la de las chicas Pero si la de las chicas está toda miada Ni siquiera pude terminarla por tu culpa Entonces, Galaxito ¿Tú quién dirías que es el ganador? Teniendo en cuenta todos estos factores La del calvo y yo Eh, bájame Sí, realmente opina igual Así que sabéis que se merece la construcción perdedora Sangre, muerte y destrucción Así es, así que agarrad a Sara Porque tengo que hacer algo importante Ey, no Suélteme Vengo por aquí Tranquilo, chicos Esto solo afectará la construcción de Sara Voy a agarrar la TNT machetada de todas A ver dónde está A ver dónde está Vale, creo que está por aquí Muy bien Esta es supernova Se llama Eh, la coloco Ahora agarro un mechero Y pum Oh, Dios mío Oh, Dios mío A ver qué va a ocurrir Qué va a ocurrir Qué va a ocurrir Oh, Dios mío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eh, eh ¿Por qué tarda tanto en explotar esta TNT? Chicos, no tenéis por qué alejaros Creo que no funciona Acaba de explotar y no ha hecho nada Oh, un momento Espera, Galaxito Muévete Es moviéndome Oh, no Dios mío, chicos Creo que esta TNT estaba bastante chetada Acabamos de romper el juego Definitivamente sí ¿Qué pasa si pongo uno de arena aquí? Oh, no, no cae Maldición, chicos Acabamos de romper el juego Esto es malo, chicos Esto es malo Eso significa que hemos roto el juego No, Turbo ¿Qué has hecho? Siempre liándola Eh, eh Sí, perdón, perdón Fallo mío Oh, Dios mío, chicos Estamos en el aire Maldición Mi casa ¿Qué acaba de pasar? Ha destruido literalmente todo Vale, espera, espera, espera un momento Voy a subirme los chunks ¿Hasta dónde ha llegado esta explosión? Llega desde esa esquina Hasta esta esquina de aquí que ni se ve Vale, está empezando a cargar Oh, hemos roto un montón Turbo mi casa Y la mía también No pensaba que esto iba a destruir tanto ¿Y el pueblo? Sí, sí, sí Literalmente ha llegado desde esa esquina Hasta ahí nos hemos quedado sin casas todos ¿Y todo por tu culpa? Oh, bueno Nos tocará reconstruir alguna que otra cosa ¿Pero entonces os habéis creído que tenía un hijo? Ni de lejos No, no, para nada Pero si os lo estabais creyendo todo el rato No mintáis Eso en tus sueños El que terminó troleado fuiste tú Nunca te creímos, Turbo Salvo por lo de la caca Eso sí que no lo hemos creído Claro que os lo estabais creyendo todo el rato En fin Bueno, sí Pero no nos vuelvas a trolear, Turbo Sí, tranquilos, tranquilos Nos volveré a trolear Por lo menos hoy nos voy a volver a trolear Pero espera un momento ¿Entonces mañana? Así es Mañana ya se verá si os troleo o no En fin, suscríbete si te ha gustado el vídeo Y aquí tienes otros que puede que te interesen ¡Chao!